Nunca he visto un hospital como este y he conocido a muchos. No está tan mal. En las películas de guerra salvan a soldados de mi tienda de campaña. Mejor vámonos. No. No, ahí está tu mamá. Cuando te ponga en mi médula, te vas a curar. Ok, imagínate todas las cosas que vamos a poder hacer juntos. Vas a vivir muchos años. Vamos a poder cumplir todos los deseos de tu lista, chaval. Vamos a vivir juntos en la casa que mi papá la compró a mi mamá. Ok. Pero si algo te tiene que pasar a ti, no quiero. No, vamos a estar juntos. Eso es lo importante. Rodrigo, el doctor Pedroza necesita prepararte para el procedimiento. ¿Vamos? No, mamá, por favor, vamos a ir. Estoy pregunto. Charly, Charly, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿Verdad, Rodrigo? Ajá. Vamos. Sí, chao. ¿Papá? Hey, Charly, champo. What's up? ¿Qué tal se le están pasando? Tengo que agradecerte profundamente que hayas intervenido entre Alondra y Paula. Yo pensé, te juro que pensé que se armaba la Tercera Guerra Mundial. Pues yo hice lo que creía conveniente. Además, tu hija se ve hermosa con lo que se ponga. ¿Sabes? Me gusta mucho la empatía que hay entre ustedes. Mucho. Ella tiene un carácter muy especial, pero es buena niña. Yo sé. Y precisamente por eso te lo tengo que agradecer el doble. Yo pensé que cuando se conocieron iba, pues no sé, de alguna manera ella se iba a sacar de onda o algo contigo porque te pareces demasiado a Sofía. Pero no, ¿verdad? Parece que todo está bien. Ahora sí los voy a presentar. ¡Ernesto! Bueno, él es Ernesto, mi papá que todo el mundo pensaba que era muy malo, pero no es tan malo. Y ella es Karina, mi hermana, la que sueña con ser científica. Mucho gusto, señor. Hola, Karina, ¿cómo estás? Y bueno... Y bueno, ella es Alejandra, la fotógrafa que te dije que se parece mucho a mi mamá. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Todo el mundo sabe que cuando usted fue senador ayudó a muchísima gente. Yo espero no incomodarlo, senador, pero no tengo a quién recurrir. Y pues la verdad es que me estoy divorciando y... I'm sorry for interrupting. Sir, can I get you something else? Are you sure? Yeah, thanks, thanks. Of course. Excuse me. Pues como le decía, me acabo de divorciar y pues mi esposo nos dejó en la calle. La, 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 la lamento mucho escuchar eso, si me permite. No, el problema no soy yo, son mis hijas que me tienen muy preocupada, la verdad. ¿Tiene hijas? Uh-huh, y estamos viviendo las tres en un hotel. Oh, ¿y qué edad? ¿Qué edad tienen? Ah, ellas tienen, una tiene ocho, otra tiene diez. Mire, aquí tengo fotos, senador, déjenme buscarla. Esta belleza, ella, es la de ocho, un cinto. Y ella, es la de diez, se llama Marifede. Encantadoras, ¿eh? Somos los bombones. Sí, sí. Bueno, busquenme más tarde, tal vez poder ayudar a usted y sus encantadoras niñas, ¿eh? Gracias. Ahora lo que necesitamos es que averigüe la fecha y hora del embarque. And that's not going to be that easy. But we got it. Y, pues, más o menos esos son como mis planes de estudiar. Lo que pasa es que entrar a cualquiera de esas universidades es carísimo. Pues, mira, nada más lo que son las casualidades de esta vida. Justamente en el consulado estamos desarrollando un proyecto para ayudar a los Dreamers. Jóvenes que, como tú, tienen muchas ganas de estudiar, pero no tienen el apoyo o los papeles. Pero para eso estamos nosotros. Y tú, si ya es una extraordinaria candidata. ¿De verdad? Ay, muchísimas gracias, señor, de verdad. Bueno, por favor, no me digas, señor. Ernesto, sí, soy el papá de tu hermana. Y también es mi novia, papá. Bien, tú con tanta suerte no sé cómo le haces. Qué coincidencia, ¿no, Alejandra? Sí, qué coincidencia. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Fui a buscar a Alondra a la prepa un día, la vi de lejos y quedé flechado. Ay, ya, por favor, basta de tantas cursilerías. Todavía ni siquiera hemos comido el pastel y ya me van a dar ganas de vomitar. Ya veo que la están pasando muy bien. Uf, lo que faltaba para echar a perder mi fiesta. Alondra. ¿Ya lo viste? Esta niña va a arrasar, lo tiene todo. Solamente estamos buscando a alguna gente que invierta para el lanzamiento, pero escúchame, es una inversión que se recupera en meses, semanas. No es por presionarte, ni mucho menos. Pero tómatelo con cara. Tu inversión está asegurada con nosotros. ¿De verdad? Por cierto, ¿dónde está nuestra inversión? Ay, ella se está preparando para el cóctel. ¿Tenemos un espectáculo en vivo preparado? A lo grande, conoces. Ella tiene un vestuario que... Te divierte mucho, ¿no? ¿Qué cosa? Esto de jugar a la agente encubierta. No sé de qué hablas. De tu juego, Sofía. No sé exactamente cuál es todavía, pero no confío en ti. Si esto me lo quieres decir o me lo insinúas... Bueno, Moel, por mi trabajo yo he desarrollado un sentido bastante agudo para desenmascarar a las personas doble cara como tú. No vas a ser la excepción. Te voy a desenmascarar. Me estoy cambiando. Tranquila. Soy Joffrey. Tomás, yo sé que... Eso... Relax. Relax. Ya entendí que es parte del show. Y sí, pues sí, no me gusta que te anden ahí toqueteando, pero... I get it. Ya, ya no voy a ser un machista contigo y... Pues mire. Te traje esto para festejar tu momento. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. You're so pretty. And I'm sorry that... I came unexpected. No. Yo sé que te tuve que haber dicho, pero... Pues es que no me quería perder tu video. No. No, no, tranquilo. Me encanta, me encanta que estés aquí y... Y pues ahora sí, tengo que encantarle. ¿Cómo ves? ¿Sí? Pues te vi a su guapísima en la sesión de fotos. Y el video quedó increíble. Te extrañé muchísimo. Y yo a ti. Te necesito casi como respirar. Aunque si me pides que no lo haga, mira... Ya aburro. Bueno, yo me necesito seguir cambiando y arreglando porque me están esperando allá arriba. A ver, ¿y cinco minutos? No. Tu productora está allá afuera con la prensa, está hablando ahí con la gente. Cinco minutos de ti, nada más. Cinco minutos de ti, nada más.